El hotel El Presidente continúa con los sellos de suspensión de la actividad comercial por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, la hospedería sigue recibiendo visitantes en esta temporada de vacaciones. El delegado de la Profeco en Guerrero, Saúl Montúfar, explicó que la dependencia federal se encuentra revisando las pruebas que el hotel ha presentado para demostrar que todo opera con normalidad. Nosotros estamos revisando esas pruebas, estamos solicitando algunos informes a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos nos lo hagan saber por escrito si efectivamente ya el hotel quedó restablecida la electricidad al 100% para poder prestar una buena atención a los turistas, a los consumidores, para nosotros poder retirar los sellos de suspensión de la actividad comercial. Aún ya retirándolos ellos, se continúa el procedimiento administrativo donde nosotros después de recibir todas las pruebas que ellos ofrezcan, después de que presenten sus alegatos, una vez concluyendo el término que la ley les concede para ello, vamos a dictar la resolución. Dijo que dicha resolución tendrá una sanción económica con un monto aún sin establecerse, dependiendo de las pruebas que se presenten. Desde que se inicia el procedimiento se le otorgan 10 días para pruebas más 2 para legatos, después de ello nosotros contamos con 15 días para dictar la resolución. Pero el retiro de sellos nosotros lo podemos hacer inmediatamente que ellos nos demuestren que ya subsanaron la irregularidad, que ya no hay ningún riesgo. Nosotros a partir de ello podemos retirar los sellos para que ellos puedan seguir comercializando y ya nada más nos seguimos con el procedimiento administrativo. Por otro lado, informó que hasta esta fecha se acumulan 58 quejas recibidas en los módulos de atención durante la temporada vacacional de invierno. Van encabezando la lista de las quejas, las líneas de autobuses con 28, el mayor número es para la Estrella Blanca, esto por no querer aplicar los descuentos a estudiantes, a maestros y adultos mayores y también por el extravío de equipaje o el retraso de las corridas de los autobuses. Estos son los que encabezan. De ahí continúan los hoteles. Tenemos algunas quejas de hoteles. Esto es porque llegan los turistas y no les gustan las habitaciones, argumentando que se encuentran en mal estado, tanto las camas, los baños, y ellos exigen el reembolso y al no querérselos hacer, los hoteles acuden ante nosotros, nosotros intervenimos y hemos logrado que se hagan los reembolsos. Informó que se han logrado recuperar 121.766 pesos para los consumidores. Israel Ricardí Noticieros Televisa